Se arrancaron los caballos Allá en el taste del fresno Un hombre estaba apostando Varias vacas de dinero De papel americano Decían lo pierdo, lo gano Contra amigos nunca pierdo Y es para el tigre una mancha Para eso de los volados Era bien visto en la cancha Apostador legendario Pa' que a nivel en la lancha A todos daba revancha Para manarse en los gallos A todos se defendía Siendo un juego de azar Supo ganarse la vida Para poder disfrutar Gracias a las Carolinas Pudo darle a su familia Todo el champo barrial Mario lo reconocía En la mesa de billar Siempre tenía una silla Y era también pa'l confiar Un día frente a su familia Le arrebataron la vida Adentro de un restaurante Era un hombre responsable Con un deporte muy caro En trabajo respetable Su palabra era su amparo Nunca quedó mal a nadie Pregúntenle a su compadre Pregúntenle a su compadre Si no de los ojos claros No extrañan unos limones De un huerto aquí en Culiacán Uno sabe están razones Recordando su amistad Crece en una tierra de hombres De su rancho llevo el nombre Le decían Chapo Barrial Hay veces que el pato nada Hay veces que ni agua bebe Y no se agüite mi compa Que los tiempos van y vienen Hay veces que tienes mucho Hay veces que nada tienes Bonito es tenerlo todo Viejas, dinero y amigos Pero si no tienes nada ¿Cómo vas a conseguirlo? Tanto tienes, tanto vales Dice un dicho conocido Y el mundo da muchas vueltas Y hay que saber esperar Los golpes que da la vida Hay que saber aguantar Aunque el barco se la dé Tú no te vayas a ahogar Recuerdo tiempos atrás Que todo era diferente Que todo me trataba bien Como si fuera incluyente Que todo me apreciaba O sería por los billetes La Virgen de Guadalupe Y el ánima de Malverde Me cuida por todos lados Porque el mundo da muchas vueltas Y el mundo da muchas vueltas Hay que saber esperar En el barco se la dé Tú no te vayas a ahogar Música 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 Por los rumbos de la sierra de Durango Qué bonito se deslizan los encinos También las parcelas entre las quebradas Y la flebada que carga su cuernito Con el radio bien bajado y camuflaje Ocultarnos un poco de los guachitos Los boludos los miramos muy seguido Y a los guachos que por ahí vienen bajando Por veredas, por arroyos y caminos Nos topamos y los vamos saludando Le dejamos las parcelas más pequeñas Al sargento pa' que siga reportando Aló pa' mi compa Gabriel Ramírez Vámonos pa' guachos pa' compameños Altyazı M.K.